gracias por continuar con nosotros en los invitados del director y queremos hacer una invitación muy muy especial y es que estamos de fiesta porque este sábado once de agosto vamos a celebrar con gran júbilo los veinticinco años de ordenación sacerdotal de sacerdotes que han estado trabajando durante todo este tiempo en la viña del señor y que han dicho que sí con sus servicios y con su entrega pastoral queremos por eso invitarles a que le acompañen a las nueve de la mañana en la catedral primada de américa y estarán celebrando estas bodas de plata el padre manuel ruiz nuestro querido director el padre gerardo de olio también está celebrando veinticinco años de ordenación el padre abelino reyes gonzález el padre mil siades florentino el padre tomás alejo el padre julio acosta el padre william arias el padre domingo collado el padre aridio luzón y el padre fermín fermín de los santos para ellos muchas bendiciones hay otros sacerdotes también que estarán haciendo celebrando estos veinticinco años y nosotros en oración y en agradecimiento por haber dedicado parte de su vida en llevar el mensaje de dios al pueblo dominicano y sobre todo a nosotros verdad los fieles católicos que asistimos a sus diferentes celebraciones estaremos por allí este sábado once de agosto celebrando estos veinticinco años de nuestros sacerdotes y ahora sí señores el flow ha llegado aquí a cabina y a sus televisores porque nos acompañan en la parte musical de los invitados del director renovado de ser bienvenidos alexis starling gracias gracias por la invitación aquí a este humilde programa a esta casa que es de uno y siempre estamos preto para llegar aquí ustedes han dicho la verdad verdad esta es su casa y nosotros agradecemos también a ustedes que hayan aceptado la invitación y sobre todo que compartan con nosotros su talento a través de su talento a través de los diferentes temas y háblenos un poco de su música hay muchas personas que le siguen otras que nos están sintonizando ahora que dicen quiénes son estos chicos así en pinta mirenle el flow eso eso no es es una producción mirenle el flow pero no sólo no sólo eso yo quiero que ustedes vean esos aditamentos que tienen verdad que hablan de lo que ellos viven y de lo que ellos predican música cristiana urbana porque decidieron irse por ese estilo mira ya en república dominicana se ha convertido en un toque de queda lo que es la música urbana desde hace muchos años ya renovado se tiene alrededor de 13 años estamos desde que surgimos y la música urbana se ha apoderado pues de todas las fiestas de todas las actividades y de todos los medios ya es tan tal que está en la iglesia pues ya está que hay que hacer música urbana entonces es una música que conecta con los jóvenes que el ritmo se identifican ellos desde que lo escuchan y por eso hemos utilizado esta plataforma de la música urbana para ponerle la palabra de cristo para que entonces le llegue el mensaje a cada uno cómo iniciaron ustedes lo hicieron primero desde la música y luego entraron a la iglesia ustedes eran de la iglesia y decidieron poner su talento en la música urbana cómo 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 fue esa conexión entre música y fe bueno renovado surge de una manera como inesperada porque nosotros ya yendo a la iglesia o sea teníamos mucho tiempo de ocio tranquilo en la casa y decidimos pero si nosotros no sabemos muchas canciones de la calle por qué no utilizar ese ritmo y adentrarlo a la iglesia para que los jóvenes también se identifiquen con nosotros y desde ahí sur el renovado con tres integrantes alexis casilla vitingo y este servidor porque en ese entonces mi hermano lo que era el manager y luego forma parte de renovado de ser como parte principal que bueno pero tú decías que si nosotros no sabemos las canciones de la calle y sabemos que este tipo de música es una música muy de jóvenes muy del barrio muy de la comunidad no lo han cuestionado a ustedes con cierta frecuencia de que por qué ustedes hacen este tipo de música cristiana por qué no lo hacen secular han tenido esos bombardeos de quienes consumen ese es el pan nuestro de cada día de hecho en la misma iglesia todavía hay lugares donde no han aceptado el tema de la música urbana pero también si nos han hecho ofrecimiento también de por qué estamos cantando si ahí no vamos a conseguir nada que ahí no hay beneficios materiales por qué seguimos cantando para una iglesia que pueden firmar con alguna compañía que les pueda estar dando generando dinero y más que ahora los urbanos están produciendo mucho dinero mucho dinero entonces nosotros la respuesta que tenemos el dinero no va a comprar la salvación y la vida eterna lo que nos da Jesús eso nada ni nadie lo puede comprar entonces nosotros estamos firmados bajo el sello de Amparo Family y la gracia la puso Jesucristo el que vive y reina en nuestros corazones y el testimonio de los jóvenes que escuchan su música ¿qué retroalimentación tienen ustedes de ellos? si hay mucho testimonio bueno porque cuando algunos jóvenes nos ven también se identifican porque nosotros mezclamos el testimonio con la música a sabiendas que nosotros venimos de la calle y estamos aquí en la iglesia y también nosotros le decimos si nosotros pudimos ¿por qué tú no? porque también se puede alabar a un Dios vivo de una manera sana no simplemente escuchar música secular entonces el testimonio es bueno porque ellos también se identifican y quieren entrar a la iglesia después de ahí que ha pasado muchos jóvenes y muchas madres contentas con cada uno de nosotros háblenos entonces de su música ¿cuáles las producciones que tienen? los temas tengo entendido de una colaboración que tuvieron recientemente un featuring ¿qué se llama ahora verdad? colaboración no featuring para decirlo verdad en términos modernos con un cantante panameño sí, así es háblenos entonces de la música de Renovados de C bueno mira la música nuestra ya para la gloria de Dios tenemos nuestro segundo álbum lo terminamos ahora en diciembre que fue una colaboración también con artistas católicos acá nacional e internacional ahí llamado Tiempo de Cosecha nuestro primer álbum tiene 12 temas que es pues nuestro primer disco llamado El Rostro de la Misericordia ya estuvimos trabajando también en una tercera producción pero que no es propia nuestra sino que es con los artistas urbanos de República Dominicana hicimos un demo que gustó mucho estuvimos compartiendo también CD en la calle y ese CD fue de variados urbanos de toda República Dominicana entonces el nuevo tema que estamos trabajando con nuestro hermano Edgardo Rubino es un tema que fue inspirado por su esposa Zully que también es panameña y pues ellos querían una parte urbana y nosotros formamos parte de la red de Inbostay Inbostay es una red que agrupa artistas católicos internacionales de la cual Renovado de C forma parte y pues ahí nos unimos para hacer un tema que va a ser utilizado en la JMJ entonces ese tema después de hecho ya pasó el tema entró a la selección y después de ahí surgió el grupo el cariño siguió en todo este proceso pues Edgardo hizo esta canción pusieron una voz femenina que estaban haciendo el tema y nos precreditamos como otra vueltica otro flow un flow dominicano necesitamos una guasacaca y el Quine nos dijeron los muchachos renovados vamos a contactarnos con ellos la esposa se puso en contacto con nosotros la producción de ellos y ahí pues surgió esta fusión de RD y Panamá en el tema Yo Tengo Ser interesante ¿de quién escribe los temas? ambos ambos nos sentábamos tranquilos la musa llegó dio a pus son experiencias vividas personales si mayormente lo que cantamos es lo que vivimos y lo que vemos a diario imagino que también lo que ustedes ven en los jóvenes de sus comunidades de los barrios pues también lo llevan a su música sí claro igual tenemos un tema como que está en el tapete el tema del aborto cuando tú ahorita hablabas de un testimonio el tema lo pusimos ahí y lo hemos mencionado porque ha tocado a mucha gente un día nos mandaron una nota de voz de una niña que iba a abortar y una chica que nos conoce le mandó el tema nuestro tenemos un tema no al aborto y ella pues para la gloria de Dios no abortó reflexionó con el tema de las letras y ha sido uno de los testimonios más bonitos que podemos tener y por eso cuando los jóvenes identifican con las letras nuestras así es queremos invitar también a nuestros oyentes a que se integren con nosotros 809-536-1053 renovado DC se encuentra en casa si quieres decirnos cuál es la canción que más que más te gusta si quieren que los muchachos te tararen una canción también nos puedes llamar comunicarte con nosotros 809-536-1053 para que nos diga y ustedes que nos dicen que a veces hay parroquias comunidades que todavía le cuesta un poco dejar entrar este tipo de música es interesante porque es el lenguaje que están hablando los chicos actualmente y cuando hablamos su mismo idioma pues es más fácil evangelizar así evidentemente llevar la palabra de hecho el papa se hizo un selfie el papa es tan cercano y la gente pues la tendencia es hacerse un selfie de hecho nosotros tenemos un tema que se llama así un selfie con Jesús como el papa pues es tan asequible y se pudo hacer un selfie con la gente y nosotros pues tratamos de hacer eso con la gente eso acercarse más al pueblo vamos a recibir una llamada buenos días buenos días que bendiga como están amén amén a los muchachos ellos saben quién le habla de aquí de la victoria julio pan totao pan totao tienen que sacar una canción pan totao cuéntanos cuál es la canción de renovado que más te gusta a mí me gustan todos esos muchachos andan ganando almas para la gloria de Dios pídele una que estará en aquí en vivo no la del pan totao esa nueva todavía esa no no tienen que mirar sáquenle un ching ahí que lo voy a escuchar hablamos ahora 809 gracias por llamarnos tenemos otra llamada buenos días se fue esa llamadita 809 536 1053 desde que ustedes llegaron aquí a cabina me ha llamado la atención porque a mí no me dijeron verdad que yo vi algo que ustedes pusieron ahí en el centro como una caja y ahora como están los drones y las cosas como que estuvimos hablando de burundanga ahorita entonces como que hay algo que me llama la atención desde que yo veo una caja negra y no es un avión un maletín está como peligroso que hay ahí enfóquenme ahí esa caja es un avión esa es la caja negra de un avión estamos en un avión pero el piloto es Jesucristo y aquí está y aquí está todo lo que nosotros necesitamos aquí está todo guardado esta es la herramienta para nosotros poder trabajar la armadura que nos revestimos al salir cada día en la prédica pues hoy queremos hacer de vista pública lo que es el producto el producto ahí está ve mostrando aquí está la luz de Cristo la palabra pues que nos respalda en el día a día y está pues el Santo Rosario estas son las herramientas pilares que nosotros utilizamos para la evangelización del día a día con los jóvenes pero mire esa cajita negra deberíamos como replicarla y cada uno tener una y andar te imaginas que todos estuviéramos ahí con nuestra caja negra los jóvenes cuando la ven los jóvenes son curiosos son curiosos quieren escudriñar algo más allá 809-536-1053 cuéntanos cuáles de estas herramientas también utilizas tú en tu casa buenos días bendiciones hola hola buenos días si hola con quien hablamos hola cuál es tu mensaje o tu pregunta para los chicos de Renovado DC para mí que yo me lo diga y lo siga guiando y que me le den mucha salud para que nos siga dando esa canción tan bella que ellos cantan y a ti que Dios te me bendiga y que me cuidemos amén amén gracias por estar en sintonía ustedes deberían como tararearse una cancioncita vayan pensando qué es lo que van a hacer en vivo porque su público lo demanda nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar escuchando y disfrutando de la música de Renovado DC ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!